Hola, Fernando, ¿qué tal, mi brother? Bien. ¿Dónde andas? Bien, bien, en Punta. En Punta, sí. ¿Y tú? Chévere. ¿Qué tal en cuarentena? Pucha, la verdad, la verdad que... He estado sin salir, ¿ah? No he ido ni a ver el mar, ni a... Para no enguarte. Ni una vueltita, ni una vueltita. Sí, porque, pucha, las ganas están ahí. Pero ya, pues ya entraremos pronto al mar. ¿Me escuchas bien, Jorge? Sí, te escucho, te escucho. ¿Tú? Va, también. Perfecto, perfecto. ¿Ahí ves a la gente que se está conectando? Sí, 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 sí. Sí, ahí está. Ahí está Alejandro. Vamos a saludar un rato a la gentita. Gentita linda. A Sebastián Gómez. Delegado. A Chimito. ¿Tú meñas alguno por ahí? A Cirozana. Lucho Rodríguez. Bueno, Joaquín. Arranchamos con la conversa. Esto es nuevo para mí, qué loco, ¿ah? Chévere, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Es la primera vez? Creo que sí, ¿eh? Es un vacilón, ¿ah? Es un mate de risa. Vamos a hablar y la gente nos va a mirar, nos va a hacer preguntas. Más bien, ¿me das unos segundos para decirle a la gente de qué va a tratar la conversa? Dale, de todas maneras, claro. Ya, mostro. Entonces, bueno, a la gente que está conectando, el conversador que vamos a tener ahora con Joaquín del Castillo es, bueno, es una entrevista que vamos a tener con él. Joaquín es un pro surfer local de Punta Hermosa, que la rompe. Hace unos meses viajó a Hawái para competir y correr unas horas alucinantes. Hay unos videos bien bravos que están en internet de él corriendo pipeline, bueno, en varios países. Y justo de eso vamos a hablar con él, sobre su experiencia en Hawái y en otros países que ha visitado, como Indonesia, México. Y bueno, también le preguntaremos sobre sus inicios en el CEDER, en las competencias. Y bueno, iremos respondiendo a las preguntas que vayan haciendo durante esta hora de conversatorio. Entonces, vamos Joaquín, arrancamos. Dale, vamos con todo, claro. Mostro. Ya, entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo conociste el surf? Bueno, buena pregunta. Yo conocí el surf gracias a mi padre, a mi familia. Mi papá está vinculado al mar hace muchos años, es pescador, hizo tablas, surfea desde los 10 años. Mi papá, el abuelo de mi papá, fue uno de los primeros pobladores aquí en Punta Hermosa. Entonces, mi vida siempre estuvo vinculada al agua. Yo nací y mi papá tenía un kiosco frente a Señoritas, en la arena de Señoritas. Y yo crecí ahí, básicamente. Porque vivíamos de noviembre a marzo en la playa en el kiosco, en Señoritas. Qué loca. Claro, toda temporada de verano, pues. Todo el verano. Ajá. Claro, frente al mar. Oye, qué paja. Entonces, prácticamente estuviste en el agua todo el tiempo. Sí. Desde niño. Desde muy niño. Gracias, mi papá. Claro, tu papá también es surfer. ¿Él te enseñó a surfear? Él me enseñó a surfear, sí. Sí. ¿Qué edad tenías? Yo tenía... ¿Cuándo agarraste tu primera ola? Cinco años, cuatro años más o menos. Y después íbamos a surfear con él y yo me agarraba de la pita de su tabla y me llevaba al point, me agarraba una ola. Después regresando me agarraba otra de su pita y me llevaba como remolque. Alucinante. Me acuerdo clarito. Me acuerdo clarito. Cinco, seis años. Lindo. O sea, de los mejores momentos de mi vida, seguramente. Surfing de niño es increíble. No, de hecho, qué chévere. Creo que es cuando más sientes la emoción por surfear, ¿no? Porque eres más ágil también. Y aprendes más rápido. Y es algo nuevo, ¿no? Es algo que te... Yo no podía parar de surfear de chivolo. Era como que, guau. Surfing es... Sí, es todo. Claro. Claro. Claro, mientras que uno juega, están jugando, no sé, a los soldaditos o otros juegos. Uno está en el agua, ¿no? De hecho. ¿Y qué playas corriste al comienzo? Contra Hermosa, de hecho. Comencé corriendo La Puntía. La Puntía. ¿Sabes cuál es otra playa? Comencé corriendo también Poseidón. Una que está ahí, estaba cerquita a mi kiosco. Poseidón es una que está... La última de Pico Alto es Playa Norte, a la derecha, a la izquierda de abajo Poseidón. Ahí corrí con mis amigos horas también. Era buenísimo. Man, ya. Ahora... Es la que está como... Con la... Con el huayco se ha arenado y como que hay 20 metros más de arena. Entonces, es diferente. Ahora. Ah, man, ya qué chévere. Es la que está cerca al paso, ¿no? O sea, al lado del paso. Es la que está... No. Es en Playa Norte. La siguiente. Playa Norte, señorita, es la izquierda. Ah, ok. Ya, ya. Ya lo vi, ya lo vi. Man, ya. No lo reconoce bien. Voy a ir a chequearlo. ¿Y qué más? ¿Qué otras pedas te gustaban de correr de chivullo? De niño, la verdad que... Como cualquier niño, con miedo y comenzando recién. Me acuerdo que mi papá me debía bastante a San Bartolo también. Tengo muchos buenos recuerdos, buenos recuerdos de San Bartolo, la puntía, por ahí un caballerito, el medio de la isla y después ya el huayco, señoritas un poco más grande, puntarrocas, ¿no? Ya vas subiendo poco a poco, ¿no? Ya el cuerpo te lo pide también. Tanto estar en el agua, ya quieres tomar un poco más de riesgos, seguramente, ¿no? Sí, no, de hecho. De todas maneras, todo un proceso, ¿no? Y de hecho que cada vez que ibas surfeando más, corrías mejor y en algún momento ya tú dijiste fácil compito, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para que compitieras? Compití a los ocho años. A los ocho años me metí a mi primer campeonato en La Pampilla, me acuerdo. Con Juninho Urcia estaba. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tal Juninho Urcia? Y no puedo creer que uno me acuerde quién es más. Fue ese año, pues, ¿no? Pero me acuerdo que estaba Juninho porque me ganó, yo que es segundo, creo. Sí. Qué paja, qué paja. ¿Hacías otros deportes aparte del surf? Bastante skate, me gusta montar skate, sí. Ah, grabazo. Igual, como que va un poco de la mano, ¿no? El skate con el surf. Sí. Y ¿sabes qué? Y ¿sabes qué hacía? También bastante de Chibolo, entrenada con Alan González del Valle. Él me entrenó desde los nueve, diez años, ya he comenzado a entrenar con él. Sí. Madre, powerzazo. ¿Qué he dicho? Importante, ¿no? Importante, sí. Sí, he dicho. Bro, acá veo que están haciendo una pregunta. Dicen, ¿qué playas recomiendas para empezar a surfear? Pregunta Santiago. En Punta Hermosa, yo recomiendo bastante La Puntilla. Y ahora, últimamente, hay un reventazón que está debajo de Pacharacas, que antes terminaba en piedras, ahora está arenado. Y está muy bueno porque la ola termina en la arena y está muy buena para aprender a surfear también. Pacharacas se llama la ola. Claro. Ah, manja. Qué ché. Kier, ¿eso cuándo ha sido? ¿Cuándo se ha arenado? Eso se ha arenado con el último huayco, el 2017, ¿no? Sí. Cuando se hizo el huayco, ahí nos amartó lo buenísimo, pues. Acabamos de colar un video con Sebastián. Tanta huayco. Aquí justo y, sí, casi me salen lágrimas. Es locura, ¿no? Sí, es locura. Una locura. El niño siempre pone las playas buenas. Joaquín, acá veo que te preguntan otra cosa. Joso Surfboards está preguntando qué medidas usas, has corrido, ¿no? Largo, por ancho, por espesor, con una 8.5. Con una tabla 8.5. Con mi 6.6 uso 18.5 por 2.30. Yo creo que podría usar una casi 19 por 2.40. Eso es lo que usaría en una 8 algo, ¿eh? Manja. Pico Alto, pregunta. No, para Pico Alto yo uso 9.5, 9.6. Tengo una 9.6 buenísima. Un poco más grande. Sí, sí, no corro con un 8 algo. Corro con un 9 algo, Pico Alto. Ya, se te acomoda mejor. Me acomoda mejor y me gusta usarla porque cuando se pone grande, de verdad, no usas menos de 9, ¿no? Ahí en Pico, cuando se pone grande, grande, de verdad, necesitas tabla. Claro. Porque se mueve un montón de agua, es bien al fondo, hay bastante agua abajo y sí, es fuerte. Claro, mira, pero acá tengo una foto justo tuya en Pico Alto. Sí, esa fue en el último campeonato. Ya. Buenísima, es el campeonato de los mejores, de los mejores que corrieron, la verdad. ¿Cuándo empezaste a correr Pico Alto? Pico Alto, yo me metí a los 13 años. ¿Sí? Tan rápido al toque nomás. Sí, me metí a los 13 años. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que con Pico Alto, mi papá, Paquichay, corrió toda su vida Pico Alto. Él era fanático de esa ola. Y mi hermano Roberto, Roberto del Castillo, que es mi hermano mayor, también. Era un loco, loco, así loco. Entonces yo no tenía por dónde escapar, era correr, correr y olas de ese calibre, ¿no? Olas de la familia, que le gustaba la familia, ¿sabes? Entonces, compartir esa conexión con mi familia es de lo más importante en mi vida. Sí. No, sí, de hecho. De hecho. Qué monstruo. De hecho que te dio un toque de miedo. Cuando entraste la primera vez. Me estaba cagando de miedo. Claro. Claro. Sin chaleco, me acuerdo, sin chaleco. Sin chaleco. Igual no estaba gigante, pues estaba cuatro metros. Estaba cuatro metros. Cuatro metros. Cuatro metros y medio, más o menos. Ah, ya. Ah, está bien, pero bueno, para tu primera vez está muy bien, ¿no? Y es fuerte la ola, ¿no? Qué chévere. Uf, sí. Y correr con tu viejo, con tus hermanos. Mi hermano se metió conmigo, ¿sí? Me metí con Jarita, me metí con Carlos Mario, con Cristóbal, con Gonzalo Rodríguez, Chalo, un amigo mío acá de Punta, con Miguelito. Éramos una banda, una banda de chibolitos bien locos. De hecho. Todos ahí de Punta Hermosa. Locals. Sí, la mayoría, la verdad que sí. Sí. Lindo, lindo, lindo. Qué buenos recuerdos. A veces que te pregunten esas cosas, te hace, te vienen imágenes a la cabeza, lo caso. No, de hecho, de hecho, las experiencias, ¿no? Mira, justo acá te tengo una foto con la manchita. Sí, esto es en Pipeline ahora, hace poco. Claro. Con toda la banda. Claro, gracias. Qué bestia, qué bueno. Ah, y hablando de Pico Alto, acá te tengo en una foto. En un campeonato. Sí, ese es el campeonato de Pico Alto. Ahí ganó Malpa. Segundo quedó Cevitas Correa. Está por ahí Jarita, si no me equivoco, Carlos Mario. Y allá a la derecha también, puro monstruo. Qué bueno, qué buenos recuerdos. Qué faja. Oye, están haciendo otra pregunta. Bueno, vamos a darle. Patricio Love Surf dice, ¿cuál es el tipo de entrenamiento que haces, aparte del surfing? Para preparar tus piernas, maniobras. ¿Cuántas veces por semana? Me gusta un montón la gimnástica natural. Ajá. Sí. ¿Cómo es esto? Gimnástica natural es la mezcla del jiu-jitsu con el yoga. Y un conjunto de sincronizaciones que son buenas también para desarrollar el coeficiente. Este, trabajas un montón la respiración. Mania. Cada movimiento lo haces respirando. Y no, es buenísimo. A mí me encanta. Mania. Buenísimo. Mostrazo. Mostrazo. De hecho que el yoga ayuda bastante también, ¿no? A relajarte. Sí. Son situaciones difíciles, ¿no? Me gusta boxear también. Ya. Me gusta boxear. Para más. Mostro. Mostro. Joaquín, y háblame un poco más de las competencias. ¿Cómo comenzó a irte? ¿Cuándo comenzaron a aficiarte? ¿Cómo dices el salto a ser más pro? Y no tanto como hobby, ¿no? Yo hice el salto cuando más o menos tenía 13 años y gané un campeonato de tablistas para Cristo. Me acuerdo en esa época que era un campeonato abierto. Era un campeonato abierto que iba a cualquiera. El que se quería escribir, competía. Y yo tenía 15 y me acuerdo que lo gané. O 13 o 14 años y lo gané. Y ahí fue cuando comencé a viajar internacionalmente. Sí. Mania. Ahí, gracias a Dunkelwalk. Ajá. Ya. Bastante. Gracias a mi mamita, mi mamá también. Mi mamá, para que yo viaje, pedí un préstamo en el banco y, hijito, te vas. Anda, compite. Así era. Man. Sí. Sí, así era. Ese es inédito, ¿verdad? Porque no muchos papás hacen eso. No, sí. Mi papá, mi mamá, toda mi familia. Mi hermano también. Mi hermano Roberto, mi hermano mayor, siempre estuvo. Fue mi guía, fue el que iba conmigo. Y también gran parte de mi carrera se lo debo a él, a mi familia. A todos. Buenísimo, buenísimo. Oye, y bueno, ya hablando de los viajes, ¿qué tal tu experiencia en Hawái? Acá pregunta, ¿qué tal el pato en Pipeline? Ah, sí pregunta, Caio. Qué buena, qué buena pregunta. Este, el pato en Pipeline... La verdad, la verdad, así no es tan largo, pero sabes que si es súper violento y que sea violento hace que no tenga que ser tan largo para que pierdas tanto aire. Porque lo violento del pato hace que pierdas aire. El cuerpo es como una esponja que te golpea en un poco y vas botando un poco aire. Entonces, sales... Si acá en Perú sales de un pato así, ahí en Hawái sales así. Entonces, sí. Sí, es súper violento y con un, digamos, 50% de que te rifees. Claro, claro, porque hay harto arrecifo en Padre Landich. Puedes ser ir cortado. Oye, entonces, no es tanto la duración debajo del agua, sino es el golpe. Es el golpe, es lo más peligroso. El golpe que te da la ola y el golpe al rifo, obviamente, ¿no? Y lo más loco que es, hay cavernas y hay gente que se ha metido, se ha quedado abajo en cavernas. Entonces, es toda una locura, ya. Sí, estaba hablando con José Madalengoitia y me decía que él, para grabar el pipeline, se escondía por debajo de la resigia, como unas cuevas. Y me pareció alucinante cómo te puedes meter por debajo de las cuevas, ¿no? Y ver cómo pasa la ola. Sí, sí, sí. Entonces, eso es algo que asusta un montón. Es algo que no quieres que te pase, ¿no? Quedarte atrapado ahí abajo, ¿no? ¡Guau! Sí, estaban sacando gente. Pero, ¿qué tal esa experiencia? O sea, cuando llegaste a Hawái por primera vez, ¿estabas preparado para ese tipo de ola? ¿Tuviste una buena preparación en Perú? La verdad que sí, yo estaba totalmente preparado. Yo iba con ganas de meterme unos tubazos. Yo iba... Ya se lanzaron en todo. Yo traí un pasaje en octubre, octubre, y la vuelta me la compré en febrero. Así fue. Y yo con mi billete. Yo, ¡pum! Cinco. O sea, de mis ahorros, ¿no? Porque tú me dijiste... Claro, claro. Joaquín, tenemos la casa. Está la casa. Y yo mismo fui con mis ahorros, con lo que tenía, el billetito que tenía, ¡pum! Lo invertí, ¿no? Y esos son los frutos de... Más que... Que... Claro, tenía la casa, el esfuerzo era... Me mandé, me mandé, me mandé, sí. Claro, hubo un buen tiempo, pues, ¿no? De hecho, ¿qué has aprendido? Como tres... Como es la vieja, güey. Qué es lo que hace, güey. Qué es lo que hace. Acá preguntan también... Julián Figari dice, ¿algún tip para mejorar la resistencia para los patos? Bueno, sí. Yo hacía un montón beast pool training. Es un entrenamiento que lo hace Jimnica. Ajá. Que es un trabajo de apnea en piscina. Un trabajo de apnea en piscina, con levantamiento de pesas, caminata debajo del agua, postas. Es todo un tema... Bien estructurado. Es un buen training. Recomiendo mucho. Yo creo que... Dios quiera, pase esto pronto y todo vuelve a la normalidad. Y Jimnica va a estar abriendo sus clases, ¿no? Que están... Son fuertísimas. A veces me da más miedo ir a la clase que ir a correr una ola grande. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hay algunas que te matan, pues. Uf, varias. Varias. Qué maté de risa. Sí, pues, Frasías, pues, no bien entrenado para estar con buen físico. Mira, acá también te preguntan, ¿cómo es el crowd en pipeline? Una web. Harto crowd, de hecho, ¿no? El crowd en pipeline es el más pesado del mundo. Es el peor que hay. La verdad, la verdad que el crowd en pipeline es... Está en juego 50.000 cocos. Y como yo lo veo y la vibra que yo siento en el agua lo veo así. La gente está que ruega porque te caigas, porque no la hagas. O sea, hay bastante de eso. A veces es súper difícil dar una ola. Es... 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 Wow, es... ¿Te refieres en un campeonato? No, en el free surfing. Ah, ok. Como mencionaste, en dinero. No, no, es que el Wave of the Winter reparte de diciembre, si no me equivoco, hasta febrero. O algo así. En esa fecha, el que se agarra la mejor ola le da 50.000 dólares. Entonces, hay... ¿Sabes? Y hay... Y hay... Hay las dos cosas. Hay súper buena vibra. Y hay la otra cosa, ¿no? Como en cualquier lugar, como en cualquier situación. Pero así es. Todos están con el cuchillo en la boca. Así es para matar. Sí. ¿Algo parecido a lo que pasa en Cabo? ¿Puede ser? ¿Pero reloades? Sí, algo parecido a lo que pasa en Cabo. Sí, en Cabo también es bien crado, es verdad. Ahí agarro menos... Creo que en Cabo agarro menos olas que en Pipeline. Eso va para todos los locos del norte. Sí, yo creo que sí. Ay, qué bueno. Hablando de Cabo, te tengo en una olita. Oye, pero... Uf. Qué buena ola. Ese es Cabito, ¿no? Ese es Cabo. Ese es Cabo el año pasado. Claro. Claro. Bueno, ahí no está tan grande, ¿no? Hay días que se pone más grande Cabo, ¿no? Pregunta... ¿Cuál es tu playa favorita? Está perfecto, no que nada. Sí, es un tubo perfecto, de hecho. Mira, Iván Jó pregunta, ¿cuál es tu playa favorita en Perú? Mi playa favorita en Perú. Tengo dos. Me gusta bastante El Paso y Pico Alto. Madre. Dos direcciones. Me gusta bastante El Paso. Madre. Y tú siendo Cufi, ¿no? Sí. Te da bien en el Backside. Y también me gusta más correr para Backside, creo yo. Madre. Las maniobras son también bien radicales. Creo que puedes... De Backside creo que puedes poner un poco más de power en tu surfing, de todas maneras. Puedes ir un poco más agresivo, ¿no? Más peso. Puedes tratar de controlarte menos, digamos. Sí, sí. De alguna forma se ven algunas maniobras más radicales, ¿no? El aéreo, el roller, ¿no? Mira acá, Patricio Loft pregunta si Jamie O'Brien es el más bravo de Pai Bella. De hecho, que es uno de los más gravos, ¿no? Jamie, sí. Jamie cuando... Sí. Sí, es uno de los más bravos. Aparte de que cuando rema, él nada más rema, el loco se tira donde quiere y es un genio, la verdad. La verdad, que se tira unas olas donde no... Sí, es un monstruo. Madre. No, de hecho, es que tiene la playa al frente todo el año, ¿no? Uf. Ahí nomás. Sí. Qué suerte, ¿no? Imagínate, imagínate una casita ahí. De todas maneras. ¿A qué gente habrás visto por allá? Yo he visto a Nathan Florence en unos videos alucinantes. En part-time. Sí, a todos. A Nathan, a Kelly. En verdad, todos están ahí. Todos están ahí. Y eso es lo malo, que están todos y no dejan ni una. Sí. Es ser fregado. Estar ahí con los mejores del mundo. O sea, chévere, pero a la vez están ahí la creando, pues, ¿no? Uf. De hecho que sí. Oye, mi brother, ¿y qué otras playas has corrido en Hawái? Bueno, ¿qué te han gustado? Aparte, para el peli. Este año fue mi primera vez en Joss. Ajá. Sí. La verdad, la verdad que Joss es una playa que ya... ¿Cómo? Es otro level. Sí, imagínate. Acá tengo una foto justo... Aquí estás una tabla más grande. Eso es Joss. Sí, Joss. Lo agarré pintadito lindo. Perfecto para una primera sesión. Madre mía. ¿Con qué tabla estabas ahí? Ahí estaba como una 9-6, si no me equivoco. Una tabla que me había apestado a el Villarán. Madre mía. Madre mía. Sí. Sí. Es como pico, ¿o es otra ola? No, es otra ola, es otro calibre. Es como un pipeline, pero de 8 metros. O sea, ¿esa ola cuánto habrá tenido? 5 metros, pues, ¿no? Yo creo que diría hasta 6, ¿ah? 7. Sí, puede ser, puede ser. Sí. O sea, se ve que es una ola fuerte. De todas maneras. Y te fue bien ahí. Me agarré unas olas, sí. Yo... Eh... Primera vez que iba y estaba... Fui con Gabriel, con Cristóbal, con Malpa, con el negro Ossi, con Miguelito Tudela. Madre mía. Todos se metieron. Todos nos metimos. Fui muy... Eh... Impactado, la verdad. Nunca he visto olas tan grandes y tan... tubos, creo, así. Sí. Bien de locos. Madre mía. Qué loco. Mira, aquí Julián Figari pregunta si alguna vez has estado con... en el mismo crowd con Kelly. Sí. Sí, varias veces, ahí en Pipe. Ah, ya. ¿Qué tal es como persona? ¿Los has podido conocer? Me pudo... No mucho, ¿ah? Hola, Che. Ya. Igual. Como que un hola, Che, un par de veces. Sí, qué tal, las olas. Hablamos un poco de las olas, pero no es que... O sea, todo bien, ¿no? No, sí, claro. Cada uno está con su... Con su mancha. No, y... Y yo cuando lo veo en el agua... Y estoy... Surfeando con él... O sea, es... Es... Dale, porque quiero verte surfear. Pero dale, dale, por favor. Haz el show. De todas maneras. El capo de los capos. Acá te tengo en otras olas. Qué bueno. Hay que te ríes. Ahí está. Listo. Esa es la de Pipeline también, ¿no? Esa es Pipeline, sí. Es un día pintadito de Pipeline. Está increíble. Mira, Joaquín, acá... Luis Güell pregunta... ¿Qué le falta a los surfistas peruanos para llegar a un nivel como Brasil? ¿Qué opinas? Yo creo que es cuestión de tiempo. Eso es lo que yo creo. Ajá. Desde mi punto de vista, desde que yo comencé a correr los quibesas hasta ahora... Hemos avanzado un montón. Ahorita nomás, Aloncito está ahí en la zona de clasificación. Que si por ahí lanzan un campeonato más, un par de campeonatos más... Es cuestión de tiempo. Ahorita, ahorita. Ya. La verdad que... Yo miro la convicción de todos mis amigos con los que hago el tour y están así... Vamos con todo. Esa es la meta, esa es la meta. No es un camino fácil, es un camino largo, es un camino nuevo. Pero vamos con todo. Sí. Sí, se ve que el nivel está cada vez mejor. De todas maneras. Porque Brasil siempre ha sido un monstruo, ¿no? Porque tiene un montón de... De gente que rompe y plata, sobre todo, ¿no? Y hay mucho apoyo. Pero Perú ha empezado también a... A retomar ese camino, ¿no? Tiene un momento, sí. Fue medio estancado, pero ahora... Ahora veo que está con todo. Está con todo. Yo creo que va por el tema de que... Corren... Como que... Han seguido el tour del... 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 Mucho más lejos que peruanos también, ¿sabes? Como que son mucho más... Claro. Entonces... De hecho. Inclusive... Se viene ahorita. Sí. No, de hecho que sí. Estamos con todo. Oye, mirá, acá tengo en otra foto. En una partida de tabla. Sí, ahí estábamos con Luca y Alonso en... Supertubos, Portugal. Portugal. Europa. Fuiste a competir allá. O de paseo. Sí, fui a competir a Erizeira. Fui a un prime. En Erizeira. Y las olas se pusieron buenas. Y nos fuimos manejando hasta Supertubos. Manejamos como tres horas. Y llegamos y estaba increíble. Nos ganamos. Qué fácil. Qué loco. Ahí partieron las tablas ellos y tú. Con tu talenta enterita. Sí, suerte. Es muy fuerte Portugal. ¿Qué tal las olas por ahí? Portugal tiene muy buenas olas y tiene algo también muy bueno es que es muy constante. Igual que acá Perú. Igual que Perú. Corrí Supertubos que la verdad me pareció una ola de calidad mundial. Agarramos un par de olas ahí buenísimas. O sea, no pensé ir y correr olas así, ¿sabes? Como que tener tanta suerte como para calzar con un suel, con el viento y todo. Y sí, fue una experiencia buenísima. Ir y ganarte sin pensarlo es increíble. Como viendo a competir y por ahí te tocan unos tubos. Claro, claro. Dice de paseo, dice de paseo. Que paseaste de hecho también por ahí. También. Por todos lados. Por todos lados. No, lo paja de ir a surfear a otros lados es que también conoces a la gente, la cultura, ¿no? Bueno, ¿qué otros lugares has conocido que te han gustado? Me gustó bastante Tahiti. Fui hace años a Tahiti. No volví a ir, pero me gustó mucho y tengo muchas ganas de ir, de regresar. Indonesia también. Claro. Indonesia es una... Bueno, está en una de las mejores olas del mundo, ¿no? Y hay un montón. Sí. Y también, ¿sabes dónde me encanta ir también? Ahí, a Arica, al Ringo. Ajá, aquí nomás. Es un del viento favorito también, sí. Está buenísimo ahí. Es una ola bien fuerte, ¿no? Es una ola bien fuerte. Es una ola que está cerquita acá. Tengo muy buenos amigos allá. Es Pipeline. Es Pipeline allá. Así es la cosa. Sí. Sí, así muchos le dicen que es como el Pipeline de Sudamérica. Y se ve que es una ola. Sí. Detalla mundial, detalla mundial. De todas maneras. De todas maneras. Ah, Jorge, también en México, ¿no? ¿Has estado en Puerto? ¿En Puerto Escondido? Estuve en Puerto un par de veces hace varios años. Hace varios años. Estoy con la idea en la cabeza de ir a Puerto pronto y quedarme un tiempo por ahí. Sí, la verdad que ya me toca, ya me toca. No, aparte en México debe ser chévere, ¿no? La gente. Son latinos como nosotros, ¿no? Debe haber muy buena vibra por allá. Sí, sí, no, súper buena onda. Súper buena onda. Mira, acá Gabriel Villarán dice que el paseo de noche de ahora ha estado bueno. ¿El paseo de noche? Son buenos los paseos de noche. Sí, ¿verdad? Son entretenidos. De todas. Mira, Jimmy Pisfil dice que nos comentes el tubazo que tiraste en Hawái. ¿El tubazo que me tiré en Hawái? Sí. ¿Ya? Claro. ¿Has agarrado una ola mejor que estuvo esa ola? ¿Aquí? Sí, sí. Me agarré una ola súper especial este año, de las mejores de mi vida. Fue el 31 de diciembre en el suel grande que entró. Y esa ola... Estuve viviendo el mar por un montón de tiempo, esperando el momento indicado para entrar porque estaba bien grande y como que no era para estar todo el día en el agua, ¿sabes? Es como que la gente escogía sus momentos, se metía, probaba y salía, descansaba un poco y... Dije, me meto, me metí. Y cuando estaba adentro, había un segundo riff y había un primer riff también. Habían como cuatro personas en el primer riff, más o menos. Y en el primer riff tenías, tenías el... Te podía caer la serie. Ya, te podía caer. Entonces, dije, bueno, me acabo de meter, me voy a meter al segundo riff a ver si agarrar un rolling y ir tanteando. Corría el segundo riff como 40 minutos, no agarraba nada, todo se movía y dije, no, ya me voy abajo, ahí donde tiene que ser. Después de 40 minutos y bajé, remé para abajo y justo cuando bajo, entro un serión y los barro a todos y me quedo yo y dos bodyboarders. Y fue súper rápido, brother. A los cinco minutos que llego, entra la serie y se calma un poco. Entro un tumbazo, así yo volteo y veo dos bodyboards a mi costado y... Y uno me dijo, go. Ya. Y... Con ese go me lancé. Ese go fue como que ya, mía, pum, me tiro. Claro. Y estaba justo, yo estaba perfecto para voltearme, así que me tocó. Súper posicionado. Estaba cantada para ti. Pucha, la verdad que hubo un timing ahí especial. Sí. Claro. Sí. Qué paja. No, correr Hawái debe ser alucinante. Bueno, tú ya lo viviste. Sí, alucinante. Y me dijo, justo, cabeza de rock, pregunta si, ¿qué te parece más a Chori, el pipe o el gringo? Buena pregunta. Estaba pensando en eso también hace un ratito y... Creo que pipeline viene con mucha más agua y hace como que, no hace esto, pipeline, pipeline hace esto. Se va para atrás. Y creo que es mucho más difícil dropear pipeline que el gringo, pero el gringo tiene las rocas más cerca, creo. Tiene las rocas más cerca. El gringo es una playa que no te puedes confiar. Mano. Entonces, yo creo que las dos. Pero, una cosa sí te digo, si pones a pipeline en el rinfe del gringo, se muere gente todos los días, seguramente. Mano. ¿Qué tan maleado es el arrecife en el gringo? Sí, el gringo es hasta ahí nomás. Está súper cerca. Ah. Súper peligroso. Mano. Oye, Joaquín, cuéntame, no cuéntanos, tu experiencia en otros países, en Indonesia. ¿Has corrido Desert Points? Allá. Indonesia, sí, Indonesia. Segunda vez que iba a Indonesia. La verdad que es un lugar que... Es el Disney, es el Disney. Es el Disney, y todos te lo dicen, y todos los que van no quieren regresar, y todos los que van quieren ir de nuevo. La motito, las olas. Wow, es increíble. Sí, es fuera de serie, ¿no? Es fuera de serie, sí. Y tienes muchas opciones de olas de calidad mundial, ¿no? Sí, claro. Tú estuviste en Bali, y hasta Bali, me imagino. Sí. Sí, yo estuve en Bali, y... ¿Te moviste por ahí? Y la primera vez que fui, me moví más en motito. Claro. Es lo más fácil para todos, ¿no? Sí. Es más fácil, pero a veces te juntas con un crew, y... Alquilas un carrito, y es mejor, más seguro. Claro. Es de la voz. Sí, sí. Ahí Malpa Filo. Álvaro, me dice, ¿cómo le vas a preguntar si corre el desert? Ay, pero Malpa, si no corre el desert. ¿Ah, sí? Nunca corre el desert. Está bien, está bien. Se va a despedir a Grover, loco. ¿Qué otras playas has corrido por allá? ¿Has corrido a las Mentawais? No, yo no iba a las Mentawais. Yo he ido a Desert, a... Nías, la primera vez, que estuvo increíble también, una ola de mentes así. Sí, esa ola. La agarré en un momento que se puso gigante. Sí. La primera vez que estaba por allá, sí, sí. La verdad que increíble. Sebastián Correa se tiró el bombón ese día. Era un tubazo así que la gente no lo podía creer. Sí. Sí, sí, salió la foto. En varios lugares. ¿Nías fue lo del bote que se estrelló? Yo estaba sentado en el agua y a 20 metros míos estaba el bote y le cayó el olón así. A 10 y dije, ¿dónde estoy? A 10 y dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Claro, fue el... Aquí Álvaro dice el suelo más histórico de la historia. Claro. ¡Chufre, loco! Yo también estuve por ahí. Uluguatu estaba gigante. O sea, de 8 metros. 10 metros. Uluguatu gigante, ¿no? Sí. Sí, sí. Y muy pocos se metieron a correrla. O sea, fue un crecidón, ¿no? Crecidón. Cuando se pone grande el mar en Indonesia es alucinante. Y todas las playas se ponen así. Sí. De hecho que sí. Mira, Nahue pregunta si le tienes miedo a alguna ola. Sí, sí. La verdad que me da bastante miedo ir a Dios. Ya. Claro. Pero romper ese miedo, o sea, haber roto eso, me hace a mí, me hace a mí de que yo, yo sepa que soy capaz. Y, ¿sabes qué es súper importante también? La gente con la que vas. Y la gente con la que haces el surf trip. Si ellos son unos locasos, te vas a contagiar de todas maneras. Yo iba con Malpa, iba con Gabriel, con Miguelito, con Cristóbal. Puro loco. Ya no tenía por dónde escapar tampoco, ¿eh? Hace lo mismo de que mi familia, ¿no? Entonces. Claro, claro. Estás ahí con tu banda y tienes que hacerla. Claro, claro. De hecho que sí. Y aparte, si estás bien preparado físicamente, ya el tema del mismo. Miedo es algo mental, ¿no? Es algo mental, sí. Controlarlo, ¿no? Hay que controlarlo. Es difícil, no es fácil. Es algo personal, ¿no? Algo que... Que tienes que vencer. Que tú mismo tienes que controlar y relajarte porque la verdad que ahí están unas horas gigantes. Fue la primera vez que usé un chaleco con cálice. Claro, claro. Que salgan a flote. El chaleco, ¿cómo funciona? El chaleco, la verdad que yo lo usé solo un par de veces, pero el chaleco es buenísimo. Tienes como cuatro shots que lo puedes inflar y desinflar y ahí inflarlo de nuevo cuatro veces. Vale. Algunos lo dejan inflado, te puedes quedar con el chaleco inflado, está bueno también. Pero súper útil, súper útil y te da una confianza buenísima. Claro, claro. Igual te digo que a la hora de la hora, con chaleco inflable, con chaleco de impacto, como la pita de 12, de 20 pies, con la tabla, la mejor tabla. Ves esas olas ahí al frente tuyo y dices, a la mierda, ¿no? ¿Se puede decir malas palabras acá? No, ¿no? Claro, no, de hecho, de todas maneras. Y la idea no es entrar en pánico, ¿no? Es controlar tu miedo. Y el chaleco lo inflas cuando estás, cuando la hora no te deja salir, cuando estás en el agua, en el revolcón, ¿no es cierto? Mucha gente lo jala hasta antes de caerse. Yo lo jalé en el revolcón, sí. Eso te mantiene que estés más arriba, que te haga más a flote, que no te hunda tanto. Te saca, te saca. Sí, te saca. Buenazo. Mira, Patricio Loft dice, Huntington o San Bartolo. Yo digo, respuesta honesta. San Bartolo. Sí. Sí. Sí, pero es zona de California, has estado por California, ¿no? Y no son tan... ¿Cómo son las zonas por ahí? Igual, 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 he visto una foto de Huntington que se pone tuboazo. Ya. Y con un tamaño. Tiene sus vidas, he dicho. Sí, pero... Corres mucho más veces en San Bartolo chévere y divertido que Huntington perfecto. Mañana. Mañana. Bien ahí con San Bartolo. Claro, eso es una de las vacilonazas, ¿no? Uf, claro. Súper divertida. Te permite volar. Es bien paradita, ¿no? Chiquita y paradita. Oye, y dice Ronald y pregunta, ¿qué ola en Lima es la más hawaiana? ¿Qué ola en Lima es la más hawaiana? Cabo, de repente. No sé. No es perfecta. Ah, no, en Lima, ¿no? En Lima no sé. Escucha, pico alto es bien hawaiana, ¿eh? Sí, ¿no? Pico alto, sí. Cuando está baja la marea y está grande de verdad. Claro. Pico alto es... Claro. Uf, la mejora que tenemos acá. Claro, pico alto. De hecho. Oye, Joaquín, ¿y cuando necesitas entrenar para campeonatos, ¿tienes alguna playa en especial donde practiques? ¿O algún tipo de ola? O corres de todo, no sé. Usualmente, cuando voy a competir en QS, entreno en Arica, que es un beach break, y la mayoría de campeonatos son en olas así. Pero me gusta correr bastante el paso, me voy al Huayco, corro señoritas, la isla con mi viejo. Caballeros. Ya. De hecho. Sí, en Berlochera y Teruje tenemos un montón de olas, y tipos de olas, ¿no? Distintas. Santa Rosa también. Claro. Santa Rosa. Ah, ya. Preguntan también, ¿cuándo aprendiste tu primera maniobra? ¿Cuál fue? Mi primera maniobra. Ahora sigo, un roller, un rentre. Buena pregunta, la verdad, la verdad, o sea, honestamente no recuerdo. Creo que ha sido de bien chiquito, bien chivolo. Sí, me imagino que te movías y le metías todo lo que podías, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, vagamente, vagamente, tengo un recuerdo de muy niño, de, ¿sabes qué me acuerdo? Y a los siete años, seis, casi seis, hice mi primera, no la primera maniobra, pero la primera maniobra que yo sentí que fue bien ejecutada. Sí, eso sí, eso recuerdo. Ah, bravazo. ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas? Fue un carving hacia el espuma. Uf, para adentro, así un carving. Sí, claro. Y lo recuerdo clarito porque hice la maniobra clarito del agua y dije, guau, la estela de agua, así. Sí, eso me recuerdo un montón. Claro. Qué chévere. ¿Siempre has corrido horas todos los días? O sea, tenías el mar cerquísima. ¿Cuál era tu rutina desde siempre? ¿Corrías todos los días? Sí, todos los días. Todos los días. Siempre. ¿Un par de horas diarias? Mínimo. Tres horas mínimo, ¿no? Sí. No hay ni idea. Claro. De hecho. Entonces, es full chamba, ¿no? O sea, hay gente que nace con el talento, pero también es full práctica, full trabajo, ¿no? Llegar a correr bien, ¿no? Sí. Yo creo que el talento está ahí nomás y es un bonus agregado, digamos. Pero lo que en verdad te hace mejorar es estar en el lago. No hay otra. Y entrenar, y ver surf, y comer surf, y caer surf, y... Bueno, tenés que editar esta entrevista. Ah, ¿sí? Perdón, perdón. Acá dicen, se pueden soltar, luego Zuna lo edita. No, hay menores, hay menores. Ahí está mi sobrino, Gabriel Velázquez. Ah, sí. Habla, chato. Ahí está la gente, ahí está la gente chequeando. Mira, preguntan, ¿el norte chico o el sur de Lima? Luis Vel. ¿Norte chico o sur chico? Guau, buena pregunta. Yo soy del sur chico, me encanta el sur chico, pero hay unas olas allá en el norte chico increíbles, ¿no? Sí, ¿no? Y no mucha gente va para allá. Sí, no, hay unos tubazos por ahí. Hay unos tubazos por ahí, más bien ahí, que la gente que mancha por ahí, que saque las caletas y que ya... Unita, que se dejen. Claro, de hecho. Justo acá te tengo... Sí, a mí me han hablado unas bien caletas. Unas por ahí por... Mejor no mencionarlas. Pero sí, hay unas. Mira, justo te tengo que pegar un campeonato en Barranca, me parece que es. Uy, pero no se nota mucho. ¿Se ilora a ver? Se ve cortado, ¿no? Se ve como que la parte de abajo. Sí. Sí, pero ahí estás... Ahí ganaste un campeonato en Barranca, me parece. Sí, ahí se ve, ahí se ve bien. Creo que de la otra manera. Así. Bueno, sí, ahí gané una de las fechas del Dalas Latin Tour en Barranca. No, buenísimo. Fue un campeonato en un lugar nuevo. Barranca está buenísimo. También me gustó el lugar. Hay buenas olas. La gente está en buena onda. Buena onda la gente también. Tengo varios buenos amigos ahí. Sí, sí, sí. Y quiero volver. Quiero surfear allá más. Sí, sí. Es verdad. Yo he ido una sola vez a Barranca. Hace años. Pero sí me acuerdo que es un balneario bien apacible, bien bonito. Y con buenas olas también, ¿no? Sí. Y tiene cerca Bermejo. Y tiene cerca Bermejo. ¿No? Surfeas un montón. Surfeas todo el día ahí. Sí, sí. Harto corchero también por allá, ¿no? ¿Ah? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Qué monstruo? Sí, el norte, chicos, es bravo. ¿Tú has corrido Playa Grande alguna vez? De hecho que sí, ¿no? He pasado por ahí, no he corrido. Pero he pasado. Sí. Sí, dicen que es un tubazo también. Gabriel Velázquez te dice, profe, ¿cuál fue su mejor tubo en Perú? ¿En Perú? Sí. Mi mejor tubo en Perú... Me lo he metido en Cabo Blanco. Sí, pues... En esa foto que vos he hecho hace ratito. Esa fue la mejor o la que me corrió acá en Perú, seguramente. Esa. Hay un video. Hay un video de eso. Sí, sí, sí. De hecho. Está bueno. Es que en verdad Cabo Blanco es un tubo perfecto, ¿no? Uf. Es re hondo. Es bien bonito. ¿El rift de Cabo Blanco es muy bravo? No, no. Hay una piedra, pero es arena. Entonces, te caes y en verdad te vas a la arena, pero también hay un poco porcentaje de posibilidades de también irte al rift, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, está ahí nomás. Si estás chico, sí estás más cerca al rift, pues, ¿no? Sí, sí. Oye, y ahora que menciona que te dijeron profesor, tú enseñas también, ¿no? Sí, yo estoy trabajando con tubos. Ahí te den una foto. Yo trabajo con tubos, trabajo en la escuela, coacheo a los niños en campeonatos también. Es algo nuevo para mí, pero me gusta porque una de las cosas que me gusta también es dejar un legado, ¿no? Pero que alguien aprenda algo de mí, eso es algo que me llena también. Sí, sí, de hecho que sí, de hecho que sí. Y además los chatos están súper motivados. Súper motivados. Entonces, me hace recordar cuando yo era niño. Sí, es paja, ¿no? Lo toman más a juego, están, y así es como uno lo, ¿no? Cuando yo era querido, es, no sé, es un toque más estricto, pero de niño es un juego, ¿no? De niño todo es goce, todo lo que sea cerca de surf y playa para los niños es goce, ¿no? Igual que nosotros. Y bueno, son sus primeras olas también, ¿no? Entonces, su impresión es más grande, ¿no? Sí, sí, sin presión, o sea, es totalmente para divertirse. Sí, de todas maneras. Oye, Joaquín, ya faltan dos minutos para cargar de la entrevista. Te digo que muchas gracias, salió Bravaza. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Gracias por la invitación. La verdad que primera vez que veo una entrevista así y está súper entretenida. y me hiciste que recuerde varias cosas chéveres de mi infancia y, nada, yo creo que se trata de eso. Se trata de que la gente aprenda un poco más de nosotros, un poco más de surf, que crezca la comunidad surfer. Pronto vamos a estar en el agua. Así que... Tener paciencia. Nada, máximas viras a todos. Gracias por apoyar, por ver y que lleve el surfing, ¿no? Lo mejor para todos. De todas maneras. Mira, hay una gente que está un buen rato conectada, ¿no? Candela, Saúlito. Sí. Saúl, saludos a Candelita, al Saúl. Gentita chévere. ¿Qué más? La gente buena vibra. Mateo. Gracias, gracias. Chévere, Joaquín. Entonces, hasta ya te veremos pronto en el mar, cuando pase la cuarentena. Nos vamos a ver todos en algún momento, mi brother, en el agua, de todas maneras. Chévere, Joaquín. Nos vemos. Chévere, gracias. Gracias por la entrevista. Gracias a ti. Chévere.